Y este ritmo de timbo al tambo Y este ritmo de timbo al tambo Baila rimo al tambo Ritmo de timbo al tambo Ritmo de timbo al tambo Ritmo, ritmo a lo que rimo al tambo Ritmo, ritmo a lo que rimo al tambo Y por supuesto escuchando a la gorita, ponle callao Suena con la guitarra, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!